Bueno, antes que nada, gracias a todos, como siempre, por venir. Torneo impecable, la verdad. Pudimos empezar horario, terminar horario como nunca, con luz. Una cosa de loco, así que un aplauso para todos. Que se repita, que se repita. Bueno, la verdad, revelación, Caborés, increíble. No revelación, porque vienen demostrando hace muchos años cómo crecen. Y, bueno, Corsarios son la figurita repetida de la final, así que no tienen que irse con la cabeza baja. Así que eso demuestra que está, siempre es conveniente, ¿no? Consistencia a lo largo de los años, y no un día ganar y otro día después aparecer. Así que, aplauso para ambos equipos. Bueno, vamos a entregar primero los MVP. Como siempre decimos, hacemos distintos MVP para que todos tengan un reconocimiento. Si no, siempre todo recae en el mariscal o en las mismas personas. Así que vamos a tratar de hacerlo así. Bueno, gracias de nuevo a todos por venir, por la buena onda. Se jugó excelente. Siempre va a haber cosas para mejorar. Y, obviamente, normalmente el que pierde y ya se fue, se va puteando y algo malo sucedió. Eso es lógico, hay que entenderlo. Nos pasa a todos. Vamos con el MVP exclusivo para liñeros. O sea, solo liñeros ofensivos. Que me dieron el dato que es para... Ah, lo entrega... Lleva el nombre... Acá está, ¿no? Lleva el nombre... No, pará, me cambiaron los papeles, boludo. Acá. Ah, no, está bien. Lleva el nombre de Javier Padín. Vení, Javi. Lo va a entregar, lo va a entregar Javier, lo va a entregar Javier. Lo entrega Javi. Estos años, como dice, como dice, me enseñó mi viejo, la lealtad se paga. Así que esta gente porque ha sido grande con la liga. Tomá. Y el premio para el MVP de exclusivo de liñeros es para el señor Gabriel Roldán. Felicitaciones. Foto, 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 foto. Impresionante, impresionante. Llevate. Bien, bien. Tomá mi nombre. Tomá mi nombre. Después tenemos el MVP. Nos queda MVP ofensivo, MVP defensivo, que eso cubre cualquier posición, y el MVP total del torneo. El MVP ofensivo se repartió un poco las series con otro mariscal, pero bueno, la verdad que sigue siendo viejo, pero demostrando magia, moviendo cintura, es para Mati Pérez. ¡Vamos! ¡Hasta volado! ¡Hasta volado! ¡Ah, perdón, perdón! Lo entregaba Buda, 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 perdón. Este trofeo es para un amigo que se lo merece, Mati Pérez. El cartel se lo lleva Buda, el cartel se lo lleva Buda. Gracias. Ahí al medio, al medio. Sí, vení, vení, vení Buda. Impecable, impecable. Bueno, nos va, nos queda el MVP defensivo, incluye cualquier posición, tanto Liñeros como Vax, es para el señor... Ah, perdón, es verdad. Estoy quemado con el sol, eh. MVP defensivo... Ah, no, era de Hugo Ferreira. Ah, no, era de Hugo Ferreira. Tenemos... Sí, ¿no? ¡Palei! ¡Palei! ¡Para! ¿Quedamos? Pero, por unanimidad, perdón, lo dejo... Por unanimidad, próximo año empieza a ser Pablo Paley, el MVP defensivo... MVP defensivo, Pablo Paley a partir del año que viene. Bueno. Bueno. Martín Ríos, ¿eh? Martín Ríos es el nombre. Martín. El chino Ríos. No. ¿Qué anotan acá? El chino. El chino, bueno, Luna, Luna, boludo. Martín Ríos anotaron, boludo. ¡Chino Ríos! Merecido, merecido. ¿Listo? Sí, mirá, boludo. Chino. Ríos, boludo. Bueno, y el MVP total, la verdad que vimos varias jugadas. A mí me tocó verlo, disfrutarlo. Obviamente, entre la gente de NoHuddle, que he hecho ese paso... Un aplauso para NoHuddle, que hizo que esto sea, la verdad, un torneo de otro nivel, de otra calidad. Le agregan mucho, en serio, muchas gracias. Muchas gracias, además lo hacen de gamba, lo hacen de gamba. Coincidimos con los de NoHuddle, más los que estuvimos viéndolo. Imparable toda la tarde, el MVP total del torneo es de un pequeño Tomás Schimp. Lo tenía que entregar, lo tenía que entregar. ¿Dónde está? Ah, bueno, no vino. Gonza Techera. ¿Quién es amigo de los...? Lo entrega Poi, lo entrega Poi. Es el único representante uruguayo. Claro, el único uruguayo. Pará, 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 pará. Que te voy a mandar una foto a Gonza, a Gonza. Ahí, ahí. Mostralo, mostralo, mostralo. Ahí está. Lleváselo, lléváselo a Gonza. Bien, bien, publicación. Quedate, quedate, Fede. Fefi, Fefi. Bueno, el trofeo para tercer puesto es para el equipo de unos viejos increíbles que todavía tienen pasta, posiblemente el mejor mariscal, como dijo Cristian Torres, el mejor mariscal de flag por afano, por afano creo que dijiste, por escándalo. Esa fue tu frase. Dirigido por Diego Manjón, es para el equipo de pioneros. Así que lo... ¡Es de Nando! Así que entregálo vos que sos uruguayo. Tercero. ¿Es de Nando? Este es el de Nando. Ok, bueno. ¡Nando! Tercer puesto, viejito. Tomá, tomá. Y que se note que es Nando, Nando. Que salga la foto de Nando. ¡Nando, Nando, Nando! ¡Abuelo! ¡Nando, Nando, Abuelo! Bueno, el segundo puesto. ¿Venís Rolito? Obviamente para los Eternos, sería la continuación casi de Macaco. Son... Bueno, no llegan a pentacampeones, pero... Pero no, bueno, pero bien, como... Druidas y Macacos pentacampeones. Bueno, pero ustedes son los que más finales tienen, así que es un honor. El premio que lleva el nombre de Rolly Mosqueira para Corsarios. Como siempre, Eternos. Vamos, vení Buda, vení, dale, vengan todos, boludo, dale. Vení Mike, vení Mike. El cartelito, mostrá. Ahí, ese, ese, ese. Impresionado. ¡Uy, cuántos juegos! Bueno, y el premio principal, obviamente, para el que empezó, algunos, como siempre digo, bueno, no sé con quién lo hablábamos otra vez, creo que con Rolly y demás, siempre mucha gente, esto no, uno se va poniendo viejo, pero hay una realidad, el fútbol americano no empezó ayer, hay un montón de cosas lindas que se hacen, hay un montón de pendejos que la están rompiendo, pero la verdad que tenemos que reconocer lo que hizo AFA desde el año 96 y gente como Fede Kurs, que hipotecó la casa en su momento para poder comprar equipos, hay un montón de cosas que ustedes no saben, donó los primeros equipos, un montón de cosas. Me une una amistad, bueno, ahora, gracias a Dios sigue gente como Buda, que le han puesto muchísimo al fútbol americano para que esto exista, así que por eso va a llevar el nombre de Fede Kurs, que es el eterno jefe del fútbol americano nacional, así que un aplauso para Fede, que después le vamos a mandar el mensajito. Y bueno, y la revelación del torneo, y merecidísimos campeones, porque lo vi jugar a todos los partidos, la rompieron, Caburés de Santa Fe, ¡vamos! Pasen todo, pasen todo, pasen todo. Ah, esperen, las medallas, perdón, las medallas. Andá poniéndole medallas a los chicos. Pará, 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 medallas, medallas, chicos. Vení, bueno. Ah, no, se merecen que... Se la coloquen, iba a decir eso, pero no, que se la coloquen, Mati, mirá, qué honor, qué honor. Pará, ¿son más de 20? No. Ah, eran 20, eran 20. Bien, las que sobran se las llevan a algún gurí que no haya podido venir. Está bien. Gracias. Merecido, merecido. Gracias, papá. Sí, eso. Muchas gracias. Por favor, ustedes. Qué torneo. Muchísimas gracias. Qué torneo, qué torneo. Gracias. Buenísimo. Gracias. Ok. ¿A quién le falta, a quién le falta? ¿Alguien le falta medallita? Me dan dos. Esteban, llevensela a algún gurí que se la merezca, que de los que empiezan, ustedes saben a quién dársela. Adoro, adoro, adoro. Chachito. Sí, sí, sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Dale campeón, dale 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 campeón. ¿Joderon? ¿Joderon? ¿Lo rompieron? Lo rompieron. Lo rompieron. Yo ya era la noche, pero me había un rato de apeleta. Dale, boludo. Rolito. ¿Alguna, capaz que vamos a comer un espuma del año pasado? Ah, bueno. Dale, dale. No cruzamos. Dale, dale. Si no vamos, peleamos. Dale, querido. Dale, dale, Rolito. Gracias por todo con vos. ¿Lo ves? Mati. Muchas gracias, hermano. Qué bueno, boludo. Gracias por... No, impresionante, impresionante. ¿Hermoso? Este buril lo podemos... ¿Para qué, soñado? Sí, sí, soñado. Más allá de... Para ustedes. ¿Para la situación? No, sí, sí, pero hermoso, hermoso, boludo. ¿Hermoso? Todo, todo. Venía lloviendo, boludo. Venía lloviendo, a mí me dijeron que venía lloviendo. Venía lloviendo, Burice. La reza famo. Sí. Te saludamos. Te ha querido... Ahí, para que te llevas la plata. Vamos, si quieres. Ajá. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Vení que saludamos. Ahí está. ¡Agaripo! Sí, Agustín, despidito. Sí, bueno, ¿qué quiere todo el día? A probar las papas de garipo. Bueno, hemos llegado al final del torneo. No sé dónde está Cris, allá viene Cris. Ahí viene Gonza también. Vengan, vení también. Si nos vemos, vení. ¿Si entras? Si entras, vení. Llegamos a un nuevo final, un nuevo torneo. Otro torneo más transmitido por No Huddle. Nada, pedimos mil disculpas por muchas cuestiones técnicas. La verdad es que la señal del celular no nos ha ayudado el día de hoy. Pero nada, con toda la pasión de siempre estamos acá para llevarles a ustedes todo lo que tiene que ver con el fútbol nacional, con el fútbol americano nacional. Cris, nada, saludar y cerrar. No, más que nada, felicitar a ustedes cuatro. Ustedes cuatro se bancaron todo el programa solos. Yo subí cuando no estaba, pero el mérito totalmente de ustedes, porque se la bancaron. Iván, Gonza, que cubrieron la cámara y cagándose de calor. Vos con la técnica, vos transmitiendo todos los partidos. La verdad, se pusieron la 10 en todo momento. Y agradecer a los que estuvieron del otro lado también. Yo no creo que tengamos que pedir disculpas por los problemas técnicos. Son cosas que suceden. Es algo que hacemos por amor al deporte. No lo hacemos para ganar plata ni mucho ni menos. Entonces, esto puede suceder. Es todo que es adhonoren y poniendo plata en nuestro bolsillo para mejorar todo. Entonces, la verdad, no hay que pedir disculpas. Sino pensar en mejorar y agradecer a todos los que están acá. Y agradecernos a nosotros por estar acá y hacer lo mejor posible. Gracias, Cris. Gonza, primer viaje con Neujader. Así que, sensaciones y el cierre para tuyo. No, no, la verdad que unas muy lindas sensaciones. La verdad, un placer haber estado todo el día acá. Disfrutar ayer, anoche, el asado del señor Cristian Torres. Que también, aunque ustedes no lo vieron, vino, nos hizo un asado. Bueno, estamos acá desde ayer a la tarde. Así que, disfrutamos mucho la estadía. Y, obviamente, cubrir el torneo para que todos ustedes puedan verlos de su casa. Así que, les queremos agradecer por acompañarnos esta tarde. Muy bien. Ahí tenemos. Mirá qué camarógrafo he tenido. Señor. Sí, campeón tenemos el camarógrafo. Señor Iván Lerro, nada, como siempre, el agradecimiento. Te hago viajar a cualquier lado. Y el cierre tuyo. No, como siempre, un gusto. Disfruto mucho de venir, de estar con ustedes, con los chicos que juegan. Y creo que es aportar nuestro pequeño garinto de arena para que el deporte siga creciendo en el país. Que es lo fundamental. Y lo que creo que todos los que estamos acá es el objetivo principal y final que tenemos. Así que, contento, porque pasamos otro torneo más. Y, obviamente, agradecerles a todos ustedes que la rompieran. Señor Alucin Espósito, sus palabras, amigo. Ya hablo toda la tarde, pero... Si me queda algo de vos, es esto. No, estoy muy contento. Realmente, siempre lo hablamos con Fer. Lo hablamos, obviamente, fuera de cámara. Que disfrutamos mucho de estas coberturas. Creemos que es nuestro granito de arena, como dice Iván. Para poder aportar a que un deporte que amamos, que realmente es así. Es un deporte que amamos. Siga creciendo en nuestro país. El agradecimiento, la verdad, a todo el equipo. A Cristian, con los comentarios. Siempre, con algo que nosotros no tenemos, que es el conocimiento de dentro del campo de juego. Que ninguno de nosotros lo tiene. Y eso siempre suma a la transmisión. Gonza, que se sumó por primera vez. Haciendo redes sociales, bancándose también la cámara, que es un laburo. Y el corrido. Las corridas que pegó Gonza. Las corridas que pegó Gonza. Es un laburo esclavo. Bueno, Iván lo sabe bien. Iván lo sabe muy bien. Iván se pone contento, creo, de venir con nosotros. Porque toma color. Cada vez que agarra y viene a uno de nuestros torneos. Pero estamos muy, muy contentos realmente. Y, obviamente, vos, Fer, con toda la parte técnica poniéndote al hombro. Con Chiche nuevo, como decíamos en la transmisión. Con una transmisión que tuvo repeticiones. Con una transmisión que realmente, por fuera de los problemas técnicos, que estaban involucrados 100% a la señal. Y eso es algo que no podemos manejar. Creemos que hemos metido una excelente transmisión. Y esto es lo que nosotros vemos de este lado. Porque la verdad es que lo que lo hacemos para que la gente en Argentina pueda ver fútbol americano. Queremos que la gente en Argentina vea fútbol americano. Y creo que lo estamos labrando de a poquito. Con cada vez más gente que se suma a nuestros streams. El agradecimiento a todo el equipo. A toda la organización. Cristian del Monte a la cabeza. La felicitación, obviamente, a Santa Fe, al equipo de Caburés, por su campeonato. Y espero encontrarnos pronto en algún otro torneo aquí en la Argentina. Del deporte que realmente amamos aquí en Nohadel. Y que se lo llevamos a todo el país, que es el fútbol americano. Señores y señores, nos vamos. Ya han dicho todos los chicos. Nada más para decir. Estuvo el señor Cristian Torres. El señor Gonzalo Fabri. El señor Iván Lerro. El señor Agustín Espósito. Lo tengo que decir. Mi nombre es Fernando Apa y nos encontraremos cuando el fútbol americano así lo depare. Gracias a todos por estar. Chau, chau.